Con su permiso mi gente, ahora les voy a cantar Lo que pasó ahí en la feria, San Cornelio es el lugar Omar Chávez llegó al ruedo, muy decidido a montar Un gran toro color josco, la suerte le puso enfrente Y por un simple descuido, casi le causa la muerte O tal vez, solo fue el destino, para que Omar escarmiente Su madre lo presentía, su esposa se lo advirtió Su hermana estaba nerviosa, solo quería lo mejor Pero él se sentía seguro, solo volteó y le sonrió Abran las puertas señores, que el toro está muy bravo Ya le aguantó los reparos, a ese árbol le está pasando De una cornada en el pecho, el jinete salió volando Después de que cayó al suelo, Omar luego se paró Miró que estaba sangrando, cerquita del corazón Él siempre ha sido valiente, y esta vez se desmayó Su padre al verlo caído, al ruedo se abalanzó Junto con su hermano César, lo llevaron al doctor La gente andaba asustada, solo pensó en lo peor Omar está agradecido, de que aún está respirando Ahora trabaja en el norte, con su padre y con su hermano Saludos a Saul y a Pablo, quienes le echaron la mano Y arriba el Xochitl ¡Oh!